Bueno, Mario Barru, usted fue alumno y docente de la escuela técnica que todos conocemos como el Colegio Industrial. Ex-alumno de la primera promoción, 53-58. Bueno, después de regresar de la milicia, logré entrar en la escuela. Luego fue docente durante muchos años, fue profesor. Desde el año 60 hasta el año 94. 34 años. En este acto, en este aniversario, ¿qué recuerdos tiene o qué le viene a la memoria? Es lo que dijo un orador acá hace ratito. Esta es mi casa. Es como aquel matrimonio que está construyendo su casita para entrar. Y nosotros hicimos lo mismo. Levantamos la casita y la queremos como si fuera nuestro hogar. Es eso. Este festejo sirvió para el encuentro de muchas personas conocidas. Aluno pila de cantidad, compañeros de trabajo, que hacía muchos años que no los veía. Así que, gracias a Dios, pude encontrarme con muchos de ellos. ¿Qué fue profesor? ¿De qué materia? ¿Qué asignatura? Entré con el cargo de ayudante de trabajo práctico. Cuando se produjo una vacante de preceptor, pasé a preceptor. Esto allá en la escuela en 60, entre 51 y 53, en la calle 60. Bueno, con el tiempo, con el título me sirvió. Tomé un cargo de maestro de taller, la sesión ojalatería. Lo mantuvo durante mucho tiempo. Después ascendí de preceptor, tenía dos cargos, preceptor y maestro de taller. Ascendí a jefe de preceptor. Después tenía 12 horas de dibujo, también, del ciclo básico. No sé si no lo fuiste conmigo. ¿Lo viste conmigo? Bueno, y después con el tiempo me presenté a un concurso de jefe de taller y lo gané. En el año 76. Entré como jefe de taller hasta jubilarme. ¿Han pasado varias generaciones de alumnos? Oh, pero ¿cuántas? Muchas, muchas, muchas. Gracias a Dios. Muchas gracias, Mario. No, gracias a vos. Gracias.